Ahí le va a variante, que se escuche hasta el cielo En los llanos de Palmillas ahí nació, Manuel Áviles Beltrán se la rifó Siendo gallo que no nacen a diario, el companel la vida se jugó A mi padre hoy yo vengo a visitarlo, a su tumba donde se encuentra enterrado A un lado se encuentran sus tres hermanos, y un padre que por varios fue apreciado Cinco cruces en el panteón registradas, siendo gallos que siempre se la jugaban Manuel Áviles Beltrán fue de los hombres, que el pellejo donde quiera se rifaba Con su pistola, pajada y su cuerno, por Tamazuna paseaba alegre el viejo Varias veces se burló el de la muerte, con gobiernos peleando el de frente En la baja del Valle de Trinidad, hubo un agarre donde ahí fue su final El brazo armado de su grupo ahí cayó, de las de oros contra tercia la perdió Con el miedo y la envidia traicionaron, su treinta y ocho mi padre había olvidado Si su superla tuviera ahí facada, varias cruces estuvieran hoy clavadas Es orgulloso el hijo de un gran señor, y a mi padre lo llevo en mi corazón Áviles Beltrán fue conocido, por varios grandes y Estados Unidos De la tumba de mi padre me retiro, sus bendiciones las traigo aquí conmigo Por mis venas corre sangre Adilés, él fue mi padre y mi nombre fue Manuel